buenas amigos qué tal cómo estamos espero que paséis un estupendo miércoles bueno vamos con las noticias y es que bastante importante mirar lo que me pasa el 3 y el 8 de noviembre se celebró finalmente los juicios refiriéndose a carlota prado que ya tenemos en una foto que se le hacen a dos fotos vale un familiar cercano antiguo abogado de gran hermano me ha dicho que en menos de dos semanas dios seguro que quiere tendré la sentencia de indemnización y condena para jose luis bueno a ver según me llega a parte de esto he preguntado y si por lo visto parece ser que sí que en menos de dos semanas está la sentencia veremos qué es lo que dictamina el juez después de las declaraciones que se han tomado que creo que solamente se han tomado a josé luis y creo que a ella no me imagino que a ella claro evidentemente no sé si al final que claro este procedimiento lleva ya bastantes años me imagino que en alguna ocasión sí pudo hablar ya luego ella bueno no pudo hablar la anterior vez y esta última pues no quiso hablar no bueno la cuestión que esperemos que todo salga como como tiene que salir que la justicia haya hecho su trabajo lo mejor posible y que oye si josé luis al final pues cometió esa imprudencia que parece ser que es la que todos pensamos y tenemos constancia desde hace varios años pues bueno esperemos esperemos que carlota prado se le haga justicia de alguna manera y que y que pueda cerrar sobre todo este capítulo no que estar tantos años con el tema enquistado tiene que ser dolorosísimo no entiendo que una vez que salga la resolución esperemos que a favor de ella pues bueno pueda pueda cerrar el capítulo y pueda empezar a ser su vida normal sabiendo que no tiene nada pendiente o que eso todavía o sea es muy difícil irte a la cama pensando que bueno el que te ha abusado de tipo pues pues al final sigue de rositas no entiendo que que por eso no lo está pasando bien y lleva varios años entre psicólogos y demás bueno pues esta es la última hora me gustaría que dejaseis vuestro comentario en menos de dos semanas carlota prado tendría según alguien conocido alguien cercano un familiar cercano a ella la sentencia en su poder con lo cual estaré al tanto de todo así que nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo